Multiplica tu romero con esta técnica que estoy segura que no te va a fallar He estado ensayando esta técnica con este romero que tengo aquí en casa Y por varios días la he estado observando y esto funciona de maravilla Es casi el 90% que no te va a fallar ¿En qué consiste? Mire, consiste en coger una rama, una rama así como esta Le vas a empezar a hacer como una figurita acá, le pelas un poquito De esta manera solamente la partecita de abajo, de esta manera Le quitas con paciencia toda esta partecita Solamente la parte de la corteza, le vas quitando un poquito Solamente esta partecita Cuando ya la tienes acá, entonces ¿qué vas a hacer? Le vas a colocar un poquito de agua oxigenada en esta parte y listo Ahora ¿qué vas a hacer? La vas a bajar un poco y la vas a apoyar aquí con el sustrato Vas a listar un alambrito, así como este, el que tengas en casa Lo vas a cortar de esta manera Y le vas a hacer como una especie de herradura o de anillito De esta forma Ya tienes esta acá, entonces ¿qué vas a hacer con ella? Vas a listar en un recipiente un poquito de abono, de humus, de compost Y le colocas debajo de la ramita, de esta manera ¿Para qué? Porque este es un abono que le va a ayudar a enraizar fácilmente Como sus raíces van a ser bebecitas, entonces allí va a empezar a surgir Bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, entonces ¿qué vas a hacer con la rama? La colocas de esta manera Y el anillito que le mandé a hacer acá Va a empezar a presionar la rama contra el suelo, contra el sustrato Acá encima le vas a volver a colocar abono, turba O si también tienes este sustrato para semillero, lo puedes colocar Ya lo tienes de esta manera, le tienes que colocar algo fuerte encima Yo normalmente cojo esta arena de construcción O si tienes de pronto una piedra, lo que tengas Le vas a colocar de esta manera ¿Para qué? Para que la presiones y este te empiece a mantener la humedad Aquí lo vas a mantener humedecido ligeramente Coges un aspersor, le vas colocando de esta manera Cada tercer, cada cuarto día Y cuando ya más o menos el va enraizando Tú lo vas jalando y este no te sale por completo Ahora, les voy a mostrar esta parte que he tenido acá Que lleva ya varios meses en este proceso Entonces aquí la rama se alcanza a romper un poco Pero no pasa nada, ella mantiene viva Y aquí vamos a sacar nuestra rama Que ya está totalmente enraizada Miren, aquí ya tiene sus raíces Todo esto son raíces Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a cortar la rama de esta manera Y aquí ya está totalmente enraizada Miren, acá ha salido el anillito Y yo les compartía y lo va colocando de esta manera ¿Y qué hacemos con este esqueje? Yo les voy a compartir algo que siempre hago con este esqueje Y es lo siguiente Voy alistándome una maceta Y siempre hay que alistar tierra abonada Cuando tenemos este tipo de esquejes Este método es 100% casi que no nos falla Porque el esqueje está viviendo de la planta Entonces, ¿qué pasa? No hay forma de empezar a perder nuestro esqueje Porque simplemente está de esa manera Bueno, ya tenemos aquí, miren Estas son las raíces Enraizó en dos lados Mire, acá y en esta parte de abajo Entonces, ya lo vamos a colocar ¿Y qué sucede cuando lo colocas aquí? Como sus raíces son hasta ahora tiernas también Entonces, cogemos nuestro sustrato con abono Humus de lombriz Turba Y lo colocamos de esta manera Y lo vamos dejando aquí ¿Y qué vamos a hacer con él? Lo vamos a pasar a un sitio Donde estaba bastante iluminado Con el solecito de las mañanas Ustedes van viendo Que él ya se va enverdeciendo Porque lo que sucede Es que cuando este empieza a faltar el agua Él se pone así como lo tenemos acá, opaco Entonces empiezas a hidratarlo Cada tercer, cada cuarto día Tal como lo venías haciendo en la planta madre ¿Qué sucede con este? Este si lo dejas, digamos, varios días sin regar Se puso opaco Lo que vas a conseguir es que se te va a secar Al romero le gusta muchísimo la humedad Pero ligeramente le gusta el sol Si no tienes, digamos, un lugar donde le dé mucho el sol Simplemente lo vas a colocar al lado de una ventana Y este te va a permanecer así de hermoso Bueno, como esta es una planta bebé Que tenemos en este momento Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a colocar abono cada dos meses Como lo estás regando cada tercer, cada cuarto día Le vas a colocar este abonito Así lo vas consintiendo Vas dejando espacio en la maceta Tú le colocas este abonito De humus de lombriz o compost Lo que tengas en casa Lo vuelves a regar uniformemente Cuando ya la planta empieza a echar sus ramas Todas estas ramas empiezan a estar así grandotas Entonces ya es tiempo de que lo empieces a cambiar de maceta También, por ejemplo, en otros videos Les enseñaba a hacer un bonsai También puedes aprovechar y lo empiezas a podar Y empiezas a hacer como una especie de bonsai Con este romero Este romero es muy importante tenerlo en casa ¿Por qué? Porque es muy beneficioso para nuestra salud Como planta fresca, sin químicos Simplemente lo tenemos en casa Y lo mejor es que tenemos este romero Para todas las molestias que nos dan en nuestro hogar Para la caída del cabello Para hacer nuestras infusiones Para colocarle a nuestro champú Para todo lo que queramos De manera fácil y rápida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!